La idea de este curso, en el cual ya participo creo desde el 2015 con una charla distinta ahora, la idea es que vean cómo es el manejo, ¿no? Obviamente ustedes tienen el problema de esta virtualidad, ¿no? De no poder estar en el hospital y de alguna forma se ha tenido que salvar esto, ¿no? Las charlas que yo hago, por un lado las hago con casos reales y por otro lado las hago participativas, obviamente a diferencia de una práctica con cuatro, cinco, seis alumnos que se puede hacer, digamos, por micrófono, con obviamente más de cien personas es difícil, entonces no sé si alguno habrá tenido la experiencia o no, lo que hago son participaciones por votaciones, ¿no? Entonces, si alguien no lo ha hecho antes, le explico un poco nada más que es que yo voy a proyectar una pregunta que les debe salir si estén conectados en el celular o en su laptop o en su tablet y ustedes tienen que cliquear o marcar la respuesta que consideren correcta. Esto no es calificado, pero sí, sí es importante su opinión para que de acuerdo a las respuestas podamos dirigir un poco mejor la discusión, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Obviamente si todos responden la misma respuesta correcta, se hace una discusión, a diferencia de si hay diferentes respuestas correctas, se hace otro tipo de discusión, ¿no? La idea es que están conectados ahorita 117, por lo menos más de la mitad, ¿no? Más de la mitad respondan, ¿no? Respondan a esta pregunta, que son obviamente a propósito del caso conforme vamos a ir relatando y si alguno habrá visto algún video del canal que tengo, generalmente es como va dándose el caso tal cual como ocurrió, ¿no? Bueno, esta es la agenda para hoy. Voy a presentarles el caso, pero este caso es particular, ¿por qué? Porque no es mío, no es un caso que yo haya atendido, sino es un caso que atendió, digamos, que un ex-alumno de la universidad en su serum el año pasado. Entonces, de alguna forma consiguió mi teléfono, se habrá acordado del curso de clínica 2 que coordino en la CELO AISA y me escribió, ¿no? Me escribió por chat y me consultó, ¿no? Porque estaba preocupada por el caso que tenía y nos comunicamos así, ¿no? Y ustedes van a ver, o sea, yo les voy a presentar el print, ¿no? De la pantalla, de las comunicaciones que tuvimos. No soy de, obviamente, presentar imágenes pura letra, pero en este caso creo que sí debe ser, es importante, perdón, en este caso es importante que ustedes lean exactamente o vean cómo escribió exactamente el médico ahora, ¿no? Que está, digamos, que esta comunicación fue en noviembre, que ya estará a la mitad de su serum o quizá ya pronto va a acabar, ¿no? Pero para que vean a qué cosas pueden estar expuestos, aún así ustedes se han rotado en posta hospital del tercer nivel, etcétera, etcétera. Este caso es muy particular, hay varias cosas que van a ver, que cómo se pueden enfocar distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, voy a presentarles el caso. De acuerdo a las preguntas, se va a hacer un planteamiento diagnóstico por parte de ustedes. No vamos a enfocar mucho el plan de trabajo acá porque es una paciente de atención primaria solamente. Eso sí es lo que vamos a hacer, todo paciente debe hacerse un manejo inicial, por lo menos. Después vamos a contrastar, perdón, el manejo que dio el médico con el manejo que ustedes pueden haber respondido en la pregunta que les voy a hacer. Y después de eso vamos a ver tres momentos que pasó la paciente. Y al final vamos a ver cuáles son los diagnósticos finales, al menos como yo lo vi ya después de haber analizado toda la información. Y al final un resumen de los mensajes puntuales para llevarse de este caso. Entonces, ¿el caso cómo es? Es así, ¿no? Como les dije, les iba a presentar los prints, pero de una manera secuencial. Entonces, esta sería la presentación del caso. Una mujer de 31 años sin ningún antecedente de importancia que acudió esa fecha, ¿no? El 15 de noviembre del año pasado a su puesto de salud, ¿no? Del médico. Y tenía dolor y prurito en la zona glutea derecha. Esta sería la anamnesis, ¿no? Este es el motivo de consulta. Este es un poco de datos que ocurrieron antes de esa consulta. Y dos o tres días antes había acudido a la posta, ¿no? Generalmente, no sé si tendrán conocimiento de familiares, hermanos o padres que le habrán relatado cómo es el ser uno. Generalmente, al menos los que hacen fuera de Lima y como yo hice fuera de Lima, solamente está el médico en la mayoría de postas con o una enfermera y o un técnico de enfermería. En mi caso, solo me tocó un técnico de enfermería nada más. Pero como yo no podía estar, pues, ¿no? Las 12 horas o las 24 horas porque no era una atención de consulta. O a veces tenía que viajar, ¿no? Tenía que viajar a la capital, a dar algún reporte, etcétera. Entonces, la posta se quedaba la enfermera o la técnica en mi caso, ¿no? Pero al parecer acá, el médico no estaba a esa fecha, dos o tres días antes y lo atendió la enfermera, ¿no? Y le puso una inyección que no sabe cuál, justo en la zona que se presentó estos síntomas, ¿no? Justo en la zona que presentó estos síntomas. Y en el examen físico le notó el médico una zona indurada, gritematosa, caliente y dolorosa a la palpación. Entonces, tenemos anamnesis, tenemos circunstancias antes del motivo de consulta o del síntoma, ¿no? Que ocurrió ese día. Y tenemos un examen físico dirigido, ¿no? En el examen físico estaba estable. Entonces, les pregunto. Lanzo la votación. Un minuto para responder. A ver, ya un minuto veinte o... Votado ochenta y seis por ciento. Ya estas son las votaciones. La mayoría ha votado por celulitis, un poco más para absceso. Otro fase de itin necronizante. Menos, solo uno de hematoma y otro picadora de insecto. De acuerdo a sus respuestas, segunda votación. ¿Qué manejo le daría? A ver, ya un minuto. Están votando menos. Ok, entonces estas son las votaciones. Vamos a recordar la votación anterior. La mayoría marcó celulitis. De ahí absceso, un fascín necronizante. La mayoría son infecciones, ¿no? Y la siguiente pregunta era el manejo, ¿no? Nuevamente la mayoría ha marcado antibióticos. A ver, independientemente del diagnóstico, sea correcto, sea definitivo, sea sospecha. Hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en una posta de salud, no sé en qué provincia, no sé en qué departamento. Es una atención ambulatoria. Si bien no mencionan el tamaño, ¿no? De la induración. Tampoco tuve fotos, no me las envió el médico. Pero irnos en esos momentos, como una primera instancia, de frente a Bancomicino, de frente a Meropenem, no es el mejor escenario. Ojo, ¿no? Si es que consiguen Bancomicino o Meropenem fuera del hospital, ahora ya hay disponibilidad, ¿no? La mayoría de farmacias venden medicamentos en la Z, inclusive hubo un uso indiscriminado de Meropenem Banco en la pandemia COVID, sobre todo en la segunda ola. Y los pacientes van a mejorar, ¿no? Porque aún así tengan infección bacteriana, aún así tengan infección viral, van a mejorar. O en el caso del COVID, van a empeorar y morir probablemente, porque no tenían nada que ver, ¿no? Pero en el caso de una infección bacteriana, van a mejorar. O sea, si la infección ha sido por un germen gran positivo, un estreptococo, va a mejorar, hasta un nemococo mejora por la comicina. Pero están quemando, ¿no? Están quemando, por decirlo, armas, ¿no? O en el caso, si es un paciente que no ha estado expuesto al hospital, que puede ser un germen sensible a penicilina, estarían gastando Meropenem y vancomicina necesariamente, ¿no? En el caso de Meropenem, siempre está indicado solamente en gérmenes gran negativos o anerobios, ¿no? En este caso, si es una infección de partes blandas o es una infección de piel, los gérmenes son gran positivos. No tiene sentido usar un carvapenem o algún antibiótico que cubra gran negativo, como el aciprofloxacino. Si bien el acipro puede cubrir algunos estafes, no se recomienda. Entonces, acá, si es que piensan que es una celulitis, ojo, ¿no? No es que le doy antibiótico y me olvido del paciente 10 días, ¿no? Tengo que citarlo a las 48 horas, tengo que darle signos de alarma, ni a la temperatura, si hay aumento de dolor, si es que le pueden enseñar si acrepitación o no, etc. En este caso no hay porque no está descrito y ahí se podría hacer un cambio de antibiótico. Pero si a ustedes le dan un antibiótico tan simple como una icloxacilina o, en este caso, si escogieron clinamicina, bioral, porque el paciente no está séptico, y a las 48 horas regresa ya con mejoría clínica, con menos dolor, lo que quiere decir es que si era una infección, está siendo controlada con ese antibiótico o el otro antibiótico. Entonces, no se vayan, no se vayan por meropenem o banco. Ojo, ¿no? Los que han planteado que sea una hematoma o algo que no es infeccioso, es válido cualquiera de los dos, sea un AINES o sea paracetamol, ¿no? Es válido, ¿no? Porque es una induración dolorosa, ¿no? Quizá ha dado un poco más de efecto un AINES por el efecto de inflamatorio que es paracetamol, pero cualquiera de los dos es válido. También le pueden indicar algún emplasto frío que baje la inflamación también ayuda, ¿no? Vamos a ver la evolución para que vean, o sea, ¿qué pasó, no? Bueno, son los antibióticos que plantearon. En este caso es difícil, no, 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 no hay, no hay un examen auxiliar que me diagnostique celulitis, ¿no? El diagnóstico es clínico. Y absceso difícil después de dos días que ocurra, ¿no? Y una faseítica encrodizante, si bien la crepitación no es 100% sensible, ayuda, ayuda que no haya, ¿no? Pero no lo descarta, ojo, ¿no? Ahora, una faseítica tampoco ocurre tan bien, ¿no? Tan, tan, tan rápido. Y no tenemos el tamaño, ¿no? Generalmente una faseítica es un poco más, digamos, grande en área, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos en estos momentos, ¿no? Con un día de enfermedad, perdón, no, no tendría, no tendría relevancia en ningún examen auxiliar. Entonces, vamos a ver cómo le enfocó el médico, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, el médico también planteó, pensó que era una celulitis. Pero acá ya se desvía, ¿no? Se desvía diciendo que hay un punto de ingreso, que a su juicio es una picadora de araña o algún insecto. Y peor, ¿no? La mayoría de pacientes les van a decir eso. Les van a decir que ellos creen que tuvieron una picadora de algún insecto, generalmente una araña. Que no la vieron. ¿Por qué? Porque sintieron una hincada o algo como una aguja, etcétera, ¿no? Y que justo ahí, cuando se ven, hay una inflamación. Pero es al revés, ¿no? Lo que ocurre es que cualquier zona inflamada va a doler como un hincón. Y si uno se rasca, puede haber una lesión, si es que hay prurito también, por una efacilación o una erosión por la uña. Puede haber hecho una lesión allí, ¿no? Y después, recién cuando se ven, ah, entonces es una picadora de insecto. No, 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 no se compren eso siempre porque puede desviarle todo el diagnóstico. Y pueden dar un manejo inadecuado. Pero igual, me olvidaba del detalle que tenía el antecedente, pues, ¿no? De que había sido, le habían puesto, perdón, un inyectable intramuscular, ¿no? Entonces, había sacado la información del médico, pero creyó lo que pensó la paciente, ¿no? Entonces, pues, solo para recordar un poco de detalles para que diferencien cuándo sí realmente es una picadora de araña. Las dos arañas peligrosas son estas, el loxoceles y el lactodectus. Generalmente, aunque hace tiempo que no conozco de algún caso, al menos en el hospital Loaiza, quizá en Cayeta no haya más, de accidentes por loxoceles, realmente las lesiones son así. El veneno del loxoceles es necrótico. Entonces, siempre va a haber una lesión necrótica en mayor o menor grado. Y alrededor de eso ocurre la inflamación. Ahora, esto también se puede sobreinfectar, ¿no? Es una puerta de entrada. O incluso la araña también puede estar contaminada. Y no solo inyectar el veneno, sino también inyectar bacterias, ¿no? Con la mordedura. Y es así, ¿no? Este tamaño. Este es un caso de un niño. Generalmente es en las estrellas. En las extremidades, ¿no? Muy poco frecuente que sea en la cara o en el glúteo, ¿no? Justo, justo en la zona de inyectable. Y puede ser que no la vean, ¿no? Porque estas arañas prefieren la oscuridad. Pero generalmente la lesión es así. Es totalmente característica de la necrosis. Si no hay esto, es muy poco probable que sea una araña venenosa. Entonces, igual, ¿no? El médico consideró que era una celulitis y decidió colocar clindamicina. Pero decidió colocarlo primero en inyectable endovenoso. Probablemente, supuestamente, si había forma, había un licenciado en enfermería que sabría colocar vías periféricas. Habría material, había un volutrol, etc. Pero decidió, decidió colocarlo con dexametazón y clorfenamina. Realmente no sé de dónde sacan esas mezclas, ¿no? O alguno por ahí preguntando, ¿no? ¿Por qué colocan corticodes y antihistamínicos? O alguno me dijo por prevenir, prevenir alergia. Yo cuando hice el serum, también, ¿no? O venían los pacientes diciéndome, doctor, a mí siempre el médico me ponía penicilina con dexametazón. Algunos pensaban que era para que no le choque, algunos porque es mejor así, etcétera, etcétera. Pero no tenía sentido, ¿no? La dexametazón es un corticode, tiene efectos secundarios, tiene una vida media larga. Es un buen antiinflamatorio, eso sí, pero riesgo-beneficio, efectos secundarios versus antiinflamatorio. Si busco un efecto antiinflamatorio, solamente mejor es un ahí, ¿no? Y la alergia, eso es imposible, pues, ¿no? La dexametazona, su efecto de acción es por lo menos 15 minutos hasta más, ¿no? Es imposible que prevenga una alergia. O sea, no está indicado en ninguna bibliografía. Bien, y es más, ¿no? Por esa evidencia, cuando yo hice mi serún, a casi nadie le ponía penicilina con dexametazona. Todos les ponían penicilina sola, benzatínicas, y tenían una infección por estertococo, ¿no? Amidaliana, y se ameritaba, y no pasaba nada. Eso sí duele, duele. Algunos lo ponían con liocaína, pero tampoco, ¿no? Porque uno no sabe, y más adelante vamos a hablar de este tema en las mezclas, ¿no? Entonces, acá ha mezclado plinamicina, dexametazona, y clorfenamina en una sola ampolla, obviamente diluido probablemente. ¿Y qué le vaya a pasar, no? Entonces, ¿qué le pasó a la paciente? Acá menciona el médico, ¿no? Que empieza a pasar el volutrol hasta la mitad, que son más o menos 50 cc. El volutrol viene de 120, pero no lo llenan todo, ¿no? Solo hasta 100. Y que tiene la paciente, empieza a sentirse mareada, sin fuerzas, con sensación de picazón en labios y lengua, y el médico observa que la de mi cara derecha está aumentando de tamaño. Entonces, les pregunto, ¿qué está ocurriendo en este momento? Igual va a ser con potación. A ver, y van votando 101. A ver, estas son las respuestas. La mayoría ha votado casi 90% por angedema. De ahí han votado urticaria como segundo. Y nadie por celulitis, uno por absceso y otro por shock séptico. A ver, a grandes rasgos, esto es una forma de hacer diagnóstico diferencial. No siempre va a haber con clínicas solamente, ¿no? Un diagnóstico, digamos, al 100% exacto. Pero, pero generalmente la mayoría de lesiones cutáneas en piel sí tienen una característica clásica de una patología, de una enfermedad, ¿no? Después, después vamos a hablar un poco más de, del tema, de la, del caso, ¿no? Para que vean sobre todo un ejemplo de, no de la paciente, sino sobre todo de cómo se ven estos casos. Eso también es difícil, ¿no? Porque justo ocurre después de colocarle una mezcla de medicamentos. Entonces, un shock séptico tampoco, poco probable que coincida que el paciente está con una sepsis severa y se haya chocado en ese momento. Lo más probable es que esto sea una reacción alérgica a alguno de los tres medicamentos que le han puesto o justo a la mezcla, ¿no? Pero, pero hay que diferenciar urticaria de angedema. Urticaria generalmente es una reacción en el cuerpo, son ronchas, nada más. El angedema es un, digamos, un tipo de alergia un poco más severo y caracterizado en ciertas partes del cuerpo, que es característico, ¿no? Y, ¿cómo podría haberse evitado esta complicación? Esta es una revisión de esta página web que menciona incompatibilidad de fármacos, ¿no? Esto lo pueden ver en hospitalización, pero clásicamente casi todos los pacientes tienen vías periféricas y medicamentos endovenosos. Pero, miren, en este caso a veces hay alguna posibilidad de tomar decisiones en una posta médica o un centro de salud de aplicar algún inyectable endovenoso. Pero hay que tener ciertas precauciones. O sea, no es cuestión de, ay, ya le pongo un novenoso y paga, ya es algo tan fácil. Ojo, es un químico, si bien es pasado, perdón, la mayoría de estos medicamentos en algún líquido o solvente, pero es un medicamento químico que puede irritar si es que no está bien diluido, que puede, digamos, interaccionar con el recipiente también, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es, a veces ya, yo puedo poner acá todo en un solo frasco, en un solo volutrol, y el otro medicamento en otro solo volutrol, pero si yo lo pongo en una llave triple V, al final acá se mezcla todo. Por más que yo lo limpie con cloruro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ver bien el recipiente, ver que no sea un volutrol que tenga tres o cuatro usos, o días de uso, etcétera. Y sobre todo, ver o revisar, visto que muchos mezclan también la hospitalización tramadol con dimedirinato. Hay varias mezclas que se inventan que no tienen sentido. Si yo pienso que el paciente puede vomitar por un fármaco, ok, se lo puedo dar en otra vía, de otra forma, el medicamento no todo de inmediato, ¿no? Generalmente es, lo menos sería en novenoso, cinco o diez minutos. Bueno, hay pocos medicamentos que actúan rápido, ¿no? Entonces, si yo mezclo fármulos incompatibles, puede ocurrir varios problemas. El más conocido es que el material o la solución se cristalice. Entonces, si yo no me doy cuenta, estaría pasando cristales a través de esa vena. Lo otro, si no lo iluyo bien, o no lo iluyo en una solución ya establecida para ese medicamento, puede irritar. Si yo lo paso a una velocidad también, más rápida, también puede irritar la vena y producir el remédito, ¿no? Este es un artículo, o hace un resumen, perdón, ¿no? De varios medicamentos, cuáles son o no son incompatibles. Si bien la clindamicina, lo mencionan acá, que puede ser compatible con dexametasona, esto sirve para que vean que varios fármacos endovenosos pueden ser incompatibles. Es el menos incompatible en la fenitoína, como está resaltado en la columna, ¿no? Entonces, si piensan o deciden usar varios medicamentos endovenosos, lo mejor es no combinarlos. Lo mejor es pasarlos de una manera secuencial. No se expongan a, porque hay infinidad de medicamentos, no exponerse a estos temas de reacciones adversas. Ahora, acá dice clindamicina y dexa, pero no sabemos si la clindamicina, la dexa, con la acrofenamina no reacciona, porque acá no está en esta lista. Mientras más fármacos se incluyen en una solución, va a ser peor. Se exponen a alguna reacción química desconocida. Esto lo pueden revisar en esa misma, no, esta es otra revisión, perdón. Y para que vean qué consiste a prescribir un tratamiento. No solamente, ya, escribo la indicación y la letra también, a veces no se entiende la indicación y puede administrarse otro medicamento equivocadamente, ¿no? Y solamente, solamente la administración, todos los errores que pueden haber, ¿no? Un medicamento equivocado, el diluyente equivocado, que se etiquete inadecuadamente, sea para otro paciente, la dosis inadecuada, una concentración también equivocada. A veces uno puede indicar una dosis de, hay algunos medicamentos, ahorita no se me viene a la cabeza, que tienen una concentración y hay otra concentración, ¿no? Por ejemplo, al meropenem, ¿no? A veces viene de 500, a veces viene de un gramo. Pero si yo pongo solo meropenem y no pongo 500, o no pongo un gramo y no reviso, puede ser que le esté dando una dosis inadecuada, que puede estar contaminado, etcétera. Hay varios factores que pueden afectar que un medicamento entrovenoso, ¿no? Estamos hablando de medicamentos entrovenosos, tenga problemas en su administración. Y ojo, durante la administración también hay que monitorizarlo hasta que termine de pasar el medicamento. Lo que hizo el médico estaba bien, ¿no? Póngase que le indicaba y se iba, ¿no? Después hasta ubicarlo, llamarlo y quién sabe qué pasaba. Y estas son las reacciones que pueden ocurrir. Desde reacciones leves, que no tienen ningún problema, bueno, más que la molestia para el paciente, que es un enrojecimiento por irritación, y ojo, no es igual a infección. Porque, ojo, no es un químico que puede producir inflamación en algún tejido orgánico, ¿no? Las mismas reacciones químicas del medicamento o la mezcla que puedan haber elegido, etcétera, ¿no? Ya las complicaciones pueden subir a flevitis. Ya les comentábamos que no ameritan más que un tratamiento local. Ojo, una flevitis no es infección necesariamente. Puede ser irritación solamente y el manejo es local o antiinflamatorio, nada más, ¿no? Pero igual tiene otro costo, ¿no? Trombosis también puede coagularse. Puede haber reacciones agrícolas locales, puede haber embolias, reacciones sistémicas, hasta shock tóxico, falla hepática aguda por el medicamento que le colocaron, etcétera, ¿no? Entonces, plantear un medicamento no es tan, tan, tan sencillo. Esta es la, digamos, forma adecuada en la cual se debe administrar la clindamicina. La polla estándar viene de 600 miligramos, el diluyente 50, pasarse en 20 minutos por lo menos. No tenemos el dato de cuánto tiempo le pasó esa mitad de, de la clindamicina, pero ojo, ¿no? Acá están hablando de clindamicina sola, ¿no? Es que mezclada con otros fármacos. Entonces, ¿qué hizo el médico cuando pasó esto? Entonces, el médico pensó efectivamente que era una reacción adversa al medicamento, decidió cortar la administración, pero después, ¿qué, no? Entonces, una charla que tengo en el canal de una paciente que tuvo un angedema al final, ¿no? Pero no se se deje por él. Por el diagnóstico, si no, vean todo lo que pensaron los médicos hasta que al final se llegó a un diagnóstico de manejo adecuado. Acá lo que van a ver es cuál es el manejo de un angedema, ¿no? Entonces, más o menos lo que reescribía el médico, ¿no? Un aumento de volumen en una hemicara, ¿no? Y procedió a administrar epinefrina. Pero, 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 la epinefrina se le indicó de manera endovenosa. Y cuando estaba pasando la mitad que viene un CC, la epinefrina, deduzco que le indicó toda la ampolla, ¿no? Y la dosis. También en esa charla hacemos una revisión del manejo del manejo del angedema, la epinefrina, como debe darse. Inclusive mostramos un ejemplo. Y formas como se, perdón, se administra la epinefrina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la paciente refiere que le duele el corazón, le duele el pecho, y presenta una taquicardia en 140. En ese momento, el médico, preocupado, decide transferirla. No sé a qué distancia quedará, de supuesto, el hospital 1-4. Y él acompaña, ¿no? La paciente está asomolienta, aunque después la frecuencia cardíaca bajó. Ya llegó al establecimiento con 80-90 de cardíaca. En el centro la hospitalizan, ¿no? Le ponen cloruro, su presión estaba estable, su prensa cardíaca un poco menor. Y la paciente sentía ya mejoría. ¿Qué más hicieron? Como le olía en la zona precordial, le tomaron un EKG, que sale normal. Sin embargo, la tienen internada hasta el día siguiente, y se sintió mejor, ¿no? Probablemente con la hidratación, diluyeron el medicamento, la epinefrina. Igual, ¿no? El efecto de la epinefrina dura cinco minutos como máximo, pero produce efectivamente todo lo que vieron allí, ¿no? A la mañana siguiente ya se encuentra mejor, ya no tenía mareos, ya había pasado la sensación que tuvo, ¿no? El edema y la picazón en la boca. Obviamente la epinefrina hizo efecto, pero hizo un efecto, como es endovenoso, más tuvo un efecto en el corazón, ¿no? Y como ya estaba estable, le dieron de alta, ¿no? Solo con tratamiento para la alergia con clorfinamina. Acá acabó el caso, dirían uno, con resolución feliz, pero no. ¿Qué pasó después? Ya regresando a su casa, a su centro de salud, ya era martes dieciséis, miren, todo eso pasó solo en el día quince, ¿no? Obviamente le dieron de alta en la mañana del martes, pero en la tarde vuelve la paciente a puesta de salud refiriendo que se siente mareado. Al caminar tenía pérdida de fuerza, veía borroso y tenía sensación de desmayo. Bueno, el médico le dice que solo descanse, que tome agua y que iba a pasar poco a poco. Sí, a veces hay que tranquilizar a los pacientes, sobre todo con todo lo que pasó esta chica, ¿no? de treinta y un años. Al día siguiente, miércoles diecisiete, pregunta Fernando si disminuyó el angioedema. Sí, claro, lo mencionó, ¿no? Acá que había disminuido el angioedema, Y sí, porque recibió adrenalina, pero la adrenalina, como van a ver en el en el video, en el caso que discuto, no se da en lo menos, o se da intramuscular o sucutáneo. Para evitar este efecto, obviamente, taquicárdico. Entonces, al día siguiente, llamó a la pareja de la paciente, perdón, él llamó a la pareja de la paciente porque no, no le contestaba, no sabía nada, y en la noche le devuelve una llamada y refiere que la paciente se encuentra con mareo, pesadez de la cabeza, por momentos seguía con los síntomas, ¿no? Veía borroso. Entonces, él va a verla, la encuentra con funciones vitales estables y con una debilidad generalizada, ella le refiere que en la mañana se sentía bien, pero en la tarde empieza a tener esta sintomatología que no para desde la tarde hasta la noche que la llamó su pareja, ¿no? por verla así. Entonces, el médico le dice, bueno, igual que puede ser defecto de la, toda la reacción que tuvo y que le agrega, perdón, tratamiento con dimedrinato y paracetamol y que iría a la mañana siguiente a verla. Este es el día diecisiete, entonces, el día dieciocho en la mañana acude nuevamente a verla y dice que pudo dormir sin problema, pero nuevamente al levantarse y empezar a caminar vuelve a sentir los síntomas y casi se desmaya si no fuera porque ah, ya miren, ya en la calle, ¿no? Si no fuera porque sus vecinas logran sostenerlo. Entonces, ¿qué está pasando con esta paciente? Les pregunto. Todo lo que ha tenido, ¿no? Tiene un rama aclina de hexacrofenamina, sea la mezcla, sea alguna de ellas, mejora con hidratación y glorfenamina, pero veinticuatro horas después y por lo menos un día adicional más presenta habilidad generalizada, mareos, visión borrosa, le dan clofenamina, luego paracetamol y virinato y no mejora. ¿Qué está pasando? A ver, ya ha pasado más de un minuto y medio, vamos a cortar ahí. Estas son las respuestas. Como ven, acá hay varios diferenciales, ¿no? He puesto otros, obviamente, catorce han respondido por otro diagnóstico y hay otros que han respondido por los demás diagnósticos. Primero voy a ir respondiendo las alternativas que hay acá, luego voy a mostrarles lo que pensó el médico y después acá en los diagnósticos, a ver, vamos a ponerlo acá, ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, primero fue ACV, de ahí fue mononuritis múltiple, vamos a ponerlo acá, de ahí Guillain-Barré y de ahí polineositis, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver qué hizo el médico primero, qué pensó, ¿no? Entonces, el médico pensó que tenía hiperglicemia debido a adrenalina, pero más que la adrenalina podría ser la dexa, pero ya pasaron tres, cuatro días, la adrenalina no produce hiperglicemia, al menos no a la magnitud que podría producir los corticoides, ¿no? Además produce lo que ya han visto, ¿no? Taquicardia. En muy pocas patologías indican adrenalina. Entonces le pide exámenes auxiliares, ¿no? Pensando que el diagnóstico puede salir ahí. De más maneras, no sé para qué le pidieron exámenes de orina, pero lo llamativo es que tiene una glucosa poco mayor de 100, colesterol y triglicéridos también no tenía mucho sentido. También estamos obviamente centro de salud de Mara, no sé dónde quedará eso. Quizás no haya muchos exámenes ahí tampoco. Tiene hemograma normal, molovina normal, molovina en 16, probablemente sea de altura, ¿no? Porque es alta, ¿no? El molovina. Regresa el médico con la paciente a su casa y le comenta que tiene sensación de pesadez, como si fuera una piedra frontoparietal que calma cuando está sentada. A ver, ahora sí discutamos los diagnósticos que han marcado. Comienzo por abajo. A ver, polimiositis es una enfermedad sí que da debilidad muscular. Generalmente es una debilidad proximal, ¿no? Que puede ser tanto de músculos de la cintura escapular o de la cadera, ¿no? Que puede impedir que el paciente levante los brazos o pueda pararse. Pero generalmente va con dolor muscular. Es una enfermedad inflamatoria que se diagnostica aparte de la clínica por enzimas musculares, por electromiografía e idealmente pero por una biopsia muscular. Y es una enfermedad progresiva, ¿no? No es una enfermedad intermitente. En este caso, como vieron el relato en los dos días, la paciente se sentía bien en la mañana y el problema ocurría después, ¿no? Podía descansar después bien y ocurría, se levantaba bien, pero los síntomas aparecían después. Y la embarra es una enfermedad también que da debilidad muscular, pero igual es una enfermedad que puede ser autolimitada, eso es cierto, pero la mayoría de casos son severos cuando ya llega a una debilidad y si no recibe, perdón, un tratamiento que es la plasmaférez puede llegar a tener parálisis inclusive respiratoria, ¿no? Pero igual es progresiva y es la clásica, al menos se le llama la clásica de la parálisis ascendente, ¿no? En este caso no es así tampoco, ¿no? Tiene síntomas más que solo debilidad y en específicos en el tema también tenía mareos, etcétera, ¿no? Bueno, neuritis múltiple es digamos que una enfermedad más de no de debilidad muscular, ¿no? Sino un problema sensitivo a nivel de varios nervios periféricos. A veces hay también compromiso de nervios craneales, pero clásicamente de nervios periféricos distales, ¿no? Este caso al parecer es una habilidad generalizada. Y hace disquémico cerebeloso, si bien el mareo puede confundirse con vértigo, el síntoma en disquemia cerebelosa es vértigo, no es mareo, es cuando es un ACV, ojo, acá no hemos puesto otra patología que puede ser vértigo periférico, ¿no? El clásico el vértigo posicional benigno o que se llamaba paroxístico benigno, que sí puede ser así, ¿no? Intermitente. Un ACV esquémico cerebeloso, el síntoma es persistente. El vértigo es tal que el paciente tiene que estar con los ojos cerrados. He visto pocos casos de ACV cerebeloso, pero es tal cual. Y la marcha es una marcha inconfundible de ataxia. Si es que el paciente se puede parar, pues generalmente ni siquiera puede pararse porque el vértigo es severo generalmente, ¿no? Entonces, en este caso tampoco, ¿no? Porque los síntomas son intermitentes. A ver, quiero preguntar antes de responderle a Maribel, si de los 14 que respondieron otro diagnóstico se ha porchado por micrófono, ¿qué diagnóstico pensaron? ¿Qué problema explicarían o pensaron que tenía la paciente? Explicaba, ¿no? Esto es debilidad intermitente, estos mareos, aunque después se añadió un síntoma de cefalea, ¿no? O pesadez frontovarietal. Hipotensión ortostática menciona Vicente. A ver, hipotensión ortostática realmente ocurre en ese momento, ¿no? Cuando el paciente está echado y luego se sienta y tiene una hipotensión efectivamente, pero es transitorio, ¿no? Salvo que el paciente tenga anemia severa que no la tiene, que ya hemos visto en el examen auxiliar, o que esté en hipotensión arterial por shock o por deshidratación, no lo sé, que tampoco es el escenario, es transitorio, ¿no? En este caso parece persistente y transitorio hablo de máximo uno o dos minutos, ¿no? Ya después ocurre taquicardia, la presión se eleva y el paciente se estabiliza. Síndrome anticolinérgico dice Renzo, ¿por qué estuviera ocurriendo el síndrome anticolinérgico? ¿O qué síntoma explicaría? Sí, doctor, buenas tardes. Específicamente porque estaba tomando algunos antihistamínicos y también porque había tenido la visión borrosa específicamente me llamó la atención, ¿no? Sí, claro, claro, es cierto, ¿no? Esos antihistamínicos tienen un cierto efecto, no, un cierto no, tienen efecto efectivamente anticolinérgico, a la paciente perdón, le habían dado clorfenamina, puede dar efectivamente visión borrosa, puede dar también mareos efectivamente, entonces sería como digamos un efecto secundario al antihistamínico, ¿no? Por decirlo así, entendiendo lo que me has dicho. Sí, pues es una opción razonable, ¿no? Para lo cual, ¿cuál sería el tratamiento? Si no renzo a otra persona, nadie. A ver, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, obviamente con toda esta información yo ya concluyo, ¿no? Con todo lo que me dijo el el colega ahora, se escribe fisostimina, no, no, no te vayas por ahí, eso solo se usa en uniascene grave, nada más, no, no lo usen para estos casos. Después le vamos a explicar qué hicimos, ¿no? O qué sugerimos, mejor dicho, porque yo era un consultante, digámoslo así, ¿no? Un interconsultante, ¿no? Que estaba ayudándolo al colega, ¿no? Porque fue exalumno y, bueno, tuvo la consideración de hacerme la consulta, ¿no? Y si yo puedo ayudarlos, primera vez que alguien me consulte así y vamos a ver lo que lo que hicimos, ¿no? Entonces, yo les planteo en ese momento las hipótesis, ¿no? Primero, que no era una celulitis, y ahí respondo la pregunta de Maribel, ¿por qué? Porque una celulitis no se cura con 300 miligramos de plenamicina, ¿no? Entonces, una celulitis realmente tiene que recibir, y esta paciente no recibió nunca más antibióticos de ningún tipo, y después de tres días y la celulitis es más que los mareos le iba a molestar el dolor o quizá fiebre o otras cosas, ¿no? Pero si aún así, ¿no? Como pongo ahí, a mí, bueno, a mí me parecía o un hematoma que también se reabsorbe en uno o dos días o una inflamación, ¿no? una irritación por el químico que se lo pusieron no intramuscular, si no se lo habrán puesto en el inyectable, no llegó al músculo o habrá extravasado el músculo y habrá evitado la zona subcutánea y produjo esos síntomas y esos signos, ¿no? Pero aún así, si uno plantea, como les dije al inicio, una infección tipo celulitis, no tenía sentido darle endovenoso, al menos en ese momento, si consideraban que hubieran dado antibióticos por vía oral. El segundo diagnóstico definitivamente anafilaxia o manifestado como angioedema efectivamente por crinamicina, es raro que un corticoide o un antihistamínico de anafilaxia, ¿no? Porque justo es tratamiento, ¿no? Está incluido dentro del tratamiento de anafilaxia. No actúan inmediato como la adrenalina, pero están descritos como su tratamiento, ¿no? Pero, pero nuevamente recalco y le recalqué eso a al médico que no debe combinarse los fármacos, menos si son antibióticos, bueno, no menos, o sea, no deben combinarse en medicamentos porque se exponen a esto, se exponen a estas reacciones, o exponen al paciente a estas reacciones. Y lo otro que también habrá aprendido el médico acá es que la alergia no se trata, o al menos de este tipo, anafilaxias, no se tratan con antihistamínicos y menos se previenen con antihistamínicos o con corticoides, ¿no? Si ocurre y eso es impredecible, nadie puede saber si es que el paciente nunca está expuesto a ese fármaco, sea a INES, sea antibiótico y recién se expone a ese antibiótico, o sea, a mí me ha pasado, bueno, me ha pasado no, sino conocido casos que con ibuprofeno, con diclofenaco, nunca habían tomado y justo le pasó y tuvo angedema. Si es que ocurre tratamiento de adrenalina, pero no endovenoso, sino subcutáneo intramuscular, un tercio ampú y que puede repetirse si es que no hay respuesta, ¿no? La endovenosa solo se usa en estos casos, no se usa en otros casos. Y obviamente cualquier taquicardia además de 120 es como un TPCB, es una arritmia constante que inclusive puede bajar el gasto cardíaco, ¿no? De cierta forma y producir esta sensación de desvanecimiento, etcétera. Después fue pasando poco a poco el efecto, por suerte la epidemina tiene vida media corta, ¿no? Y el tercero era muy probablemente efectos adversos tanto de dimedinato como clofenamina, ¿por qué? Porque el dimedinato, aunque hay gente que no sabe eso, también es un antihistamínico, tiene un efecto para las náuseas, pero es un antihistamínico. Entonces, si yo junto dos fármacos antihistamínicos puedo dar tal cual tal cual mencionó Renzo, perdón, estos efectos secundarios, mareos, visión borrosa, perdón, y algo que también en este caso quizá no era lo que más le molestaba a la paciente, también boca seca, ¿no? también produce esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que yo le sugería al colega era que deje de darle ningún medicamento, siquiera, solo para el cetamor, si todavía tiene zona dolor en el glúteo, pero, pero, no, no más, pues, el efecto de los medicamentos dura ocho horas como máximo, ya para el día siguiente, teóricamente no debería, si esta es la causa, no debería tener ningún problema. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces, el médico me agradece y acá pone, inclusive, ¿no? Tal cual como la mayoría marcó, pensando que podía tener un infarto cerebelal, ¿no? Yo le digo que estos síntomas, ¿no? De ver borroso, de tener mareos, pueden dar estas sensaciones de desvanecimiento o no poder caminar o caer, ¿no? Entonces, que no se preocupara, que con tranquilidad le quite los fármacos. Y era lo que les decía a ustedes, ¿no? Que el ACV de cerebelo produce vértigo intenso que apenas pueden abrir los ojos. Acá, creo que esto no se los han colgado, es una charla que, en resumo, algunas cosas que ustedes tienen que explicarle a los pacientes antes de indicarle cualquier tratamiento. Uno de los puntos más importantes que deben explicarles a los pacientes son los efectos secundarios. Pero obviamente los tienen que conocer, pues, ¿no? Si no los conocen, ¿qué les van a decir a los pacientes? Otra cosa que pensó el médico era un trastorno de somatización y la llevó al psicólogo, sí le puede haber ayudado eso, pero, lamentablemente, muchos médicos, digamos, de una manera fácil, hacen este diagnóstico. Algunos lo llaman hasta PITI, ¿no? Cuando vienen a emergencia. Y si buscan los criterios de SMX-5, son muy específicos, ¿no? O sea, cualquier persona que pueda estar preocupada por una enfermedad, ¿no? Póngase por el COVID, ¿no? Cualquier persona que tiene síntomas respiratorios, bueno, antes, ¿no? Antes de la vacuna. Y, y tenía por ahí algún contacto y a pesar que no tuviera desaturación para la emergencia, la mayoría de médicos a veces dicen, no, está saturando bien, váyanse. Y después venían con desaturación. Entonces, ojo, miren, acá hay un criterio importante. Y esto de los tiempos en las enfermedades psiquiátricas es importante. ¿Por qué? Porque puede, es difícil que una enfermedad médica me dure varios meses, ¿no? Sin un tratamiento. Pero si yo recién tengo una paciente que está completamente sana y recién tiene dos o tres días con alguna molestia, lo que menos le debo decir es que tiene una enfermedad por somatización. Y como le escribo acá, le escribí acá, perdón, al médico, ¿no? Que sí, obviamente era entendible que el paciente puede estar con ansiedad por todo lo que ha pasado. Yo diría que muy pocos son trastornos psicosomáticos y lo que les decía, pues, ¿no? Que es muy fácil decir al médico que vaya al psicólogo, ¿no? Pero lo que ocurre generalmente es que como el médico mandó unos análisis y ahí no salió el diagnóstico, entonces le dice al paciente, usted está normal. Y no es así. Lo único que quiere decir es que lo que pensó ese médico hasta ese momento no era el diagnóstico, pero no quiere decir que no tenga otro diagnóstico. Es como acá, ¿no? Póngase que estaban en el hospital, no sé, Loaiza o alguno que tenga todo, bueno, tampoco que Loaiza tenga todo, o tenga facilidad, que estuviera en Lima y tenga accesibilidad a tomografía y resonancia. Y le sacaban la resonancia y tenía resonancia normal. Entonces el médico le decía, no, usted no tiene nada, está somatizando. No, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionó la paciente? Le dijimos que suspenda los medicamentos y lo contacté después porque ya el médico no se volvió a contactar, ¿no? No me dijo nada desde ese día 18 de noviembre y que me mencionó, me dice que la paciente mejoró rotundamente todos los síntomas al quitarle toda la medicación. Eso confirma el diagnóstico de, por llamarlo así, síntomas anticolinérgicos por una reacción adversa a los medicamentos. En este caso, antihistamínicos, mezcla de clorfenamina con dimedirinato. Es cierto, algunos, no sé si alguno de ustedes habrá tomado dimedirinato, clorfenamina, que ya no se usa, ¿no? la clorfenamina porque ya hay antihistamínicos de segunda generación, pero uno u otro y peor la mezcla te da una sensación de que quieres estar durmiendo o a veces que no puedes ni levantarte. Obviamente acá ya he tenido un trauma, pues, de recordar todo lo que habrá pasado, pero todos los síntomas, lo recalco acá, se le fueron, o al menos los últimos, se le fueron dejando de tomar medicación, suspendiéndole toda la medicación. Y obviamente lo del nutio pasó, pues, ¿no? O sea, ya no era un problema en esos momentos. Lo que me dijo el médico fue que buscó, obviamente buscó oleografía y concluyó, perdón, que la clorfenamina es raro. Es cierto, si ustedes, perdón, buscan en PACME, reacciones adversas a fármaco, van a encontrar pocos resultados. Y yo diría más porque nos reportan. Primero, porque eso no vende, ¿no? Una revista no te va a aceptar una propaganda, ¿no? Que a un medicamento tal, este medicamento, yo esté reportando que tiene efectos efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, pues, algunas revistas trabajan con algunos laboratorios, no lo sé. Y lo otro porque también, pues, alguien creerá que esto no es una investigación. Si es una investigación, un reporte de caso, es una investigación o inclusive lo pueden poner como carta al editor también, que es una comunicación corta. Pero la mayoría de por sí ya no, no, no publica, no hace investigación de otro tipo, menos, menos hacen reportes de estos casos, ¿no? La gente más va por las enfermedades extrañas, raras, la mayoría de médicos se fascinan por eso y eso lleva mucho sed, ¿no? El paciente tiene una enfermedad más frecuente, pero quieren darle este diagnóstico raro. Entonces, no es que sea raro, simplemente es que no se reporta. Inclusive, dentro del mismo hospital no se reporta. No hay registro de estos ramos, ¿no? Que hay varios, ¿no? Hay muchos, ¿no? ¿Y por qué le mostré este caso? Porque el mismo, el mismo lo escribió, ¿no? Y puso acá que quería que este caso que él tuvo de errores, y eso es bueno, ¿no? Reconocer que uno se ha equivocado es importante porque si yo no reconozco que me equivoco no voy a cambiar mi enfoque. No voy a buscar otra alternativa a ese diagnóstico equivocado que tenía, la mayoría de casos que van mal van porque muchos médicos insisten en ese diagnóstico. Clásicamente la infección. Esto es sepsis, es decir, el inicio de la infección no mejoró, mi erobanco no mejoró, entonces tenía que morir. No, sin embargo, era un shock por infarto y nunca le tomó un EKG. Todos nos hemos equivocado, yo me he equivocado y nos equivocaremos porque no todas las enfermedades son iguales al libro. No es así, no es así. Pero cuando yo me he equivocado he aceptado esto, no es así. ¿Y por qué? Porque el paciente iba mal, pues. No voy a seguir insistiendo tres días, cuatro días y seguir con el mismo diagnóstico. Tengo que revaluar el caso, hablando de un caso de hospitalares, que son los que manejamos más nosotros. Y esto también es importante, ¿no? Y es clásico esto, ¿no? Muchos, perdón, saben la teoría, saben que tenía que dar adrenalina ante este caso de anafilaxia, ante este caso del GEDEM, pero nadie efectivamente le preguntó en un examen cómo tenía que dar ese medicamento, cómo tenía que administrarlo, sea con la epinefrina, la clinamicina, cómo tenía que administrarlo. No simplemente ahí responde al examen dar clinamicina y se acabó. No. También, si yo escribo en la receta, dicloxacilina, tantas horas, cómo lo debe tomar, con estómago vacío o no, porque, ojo, no es eso de que los medicamentos deben darse con estómago lleno, no es, no es en todos los casos, diría yo que en los menos casos, porque algunos alimentos no dejan absorber el medicamento. para eso lamentablemente el curso de farmacología que le dan en la mayoría de facultades, yo diría que no sé para nada. ¿Por qué? Porque los exponen a nombre de fármacos que ustedes ni siquiera saben la enfermedad. No tiene sentido. Y cuando realmente tienen que saberlo y los que habrán hecho clínica médica 2 en la CELO, AISA, saben, no se los preguntan, ¿no? Yo hago varias preguntas de exámenes, entre 3 a 5 preguntas por cada examen de clínica 1, de clínica 2, pero cuando yo pongo preguntas de dosis, preguntas de medicamentos, me la cambian por la clásica de, por ejemplo, ¿no? En clínica médica 1. En lugar de yo preguntarle, por ejemplo, ¿no? Furosemía, tanta dosis, pero no toda tanta dosis, la clásica, no, se lo cambian, ¿no? Diuréticos de ASA, IECA, de ASIDA, ¿no? Yo voy a escribir acaso la receta así, no, tome una teacida, ya usted vea cómo. No, y que van a aprender eso en el esternado falso, ni siquiera en el esternado presencial aprendían eso. Créame, créame, yo vengo enseñando a internos en el hospital del, por lo menos, 2011, claro, y en los últimos 4 o 5 años, inclusive, gente que ha hecho internado, esternado presencial, había un desconocimiento bastante de, de terapéutico, inclusive, me aventuré a hacer un curso virtual en, no me acuerdo, 2018 o 19, sobre prescripción de fármacos, ya no lo he vuelto a hacer porque vino la pandemia y, y muchos reconocían, ¿no? Que no, no aprendieron nada de, de, de terapéutica, de fármaco, terapéutica, que es esto, que es lo que van a hacer, un médico no solamente hace diagnóstico, ¿no? Tiene que ya, diagnostico bien, lo tengo con un tratamiento adecuado, ojo, también puedo dar un tratamiento adecuado porque si me equivoqué en el diagnóstico, el paciente va a ir mal, por más que yo haya dado el fármaco de acuerdo a la última guía y a la dosis exacta, etcétera, les podría decir que en la universidad me acordaré, yo soy pregrado mexicano, me acordaré que el 10% y eso, más del 50, 60% que sé medicina lo aprendí en la residencia recién. Y obviamente el resto de lo que sé hasta ahora que no puedo decir que sé toda la medicina, imposible saber toda la medicina, no sé si a los 70 años o 80 pueda saber toda la medicina, no creo tampoco, pero sí sabré algo más, ¿no? que lo que sé ahora. Pero obviamente el resto lo he aprendido ya de asistente y con mucha más, digamos, exactitud, ¿por qué? Porque ya yo tengo un paciente sacado y estoy en un pabellón siguiendo, si no todos los días, no vamos todos los días al hospital, pero siguiendo un caso desde que ingresa, leyendo lo que pasó en emergencia, tal cual habrán visto algunos casos colgados en el canal hasta que se sale de alta. Con los errores, con los aciertos, etcétera, y ahí uno aprende, ¿no? Aprende cuando vio que el tratamiento hizo efecto, el paciente se mejoró. Y también uno aprende cuando tiene un tratamiento inadecuado, me equivoqué, replanteé el diagnóstico y cambié el tratamiento y a partir de ahí fue mejor. Esa es la importancia, digamos, del aprendizaje en hospital, pero eso lo pueden hacer también con cualquier paciente en una posta también. Pero si yo, obviamente, atiendo en consultorio a un paciente, le doy un tratamiento, le pido exámenes auxiliares y no le digo que vengan la siguiente semana para revaluarlo, que me busquen, no lo sé, si están en su posta, no lo sé, no voy a aprender. Si el paciente regresa o no regresa, voy a decir, ah, ya, si no regresa es porque está bien. Juntos no saben si es que el paciente se complicó y no volvió a ustedes porque el tratamiento que le dieron estaba mal. Y efectivamente, como menciono acá, si esta paciente tuvo suerte de tener 31 años, pero si 140 latidos por minuto poniéndole epinefrina endovenosa ocurría en un auto mayor, probablemente le daba un infarto y ahí nomás quedaba. Hay muchas consecuencias, no las voy a traer acá, está en la misma biografía que las podemos compartir más adelante, de consecuencias para la salud pero también económicas. Puede inclusive causar la muerte, ya lo mencionamos, pero algo que ocurre bastante es esto que a veces se malinterpreta como infección, etcétera, ¿no? Es una irritación tisular por estos químicos que tienen un pH distinto al del organismo, ¿no? Obviamente, todo esto aumenta las complicaciones, aumenta los costos, miren acá, algo que pudo tratarse simplemente con tableta, tuvo que trasladarse en una ambulancia, estar un día hospitalizado, ir a visita domiciliaria dos o tres días, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto para ir terminando, esto es una paciente oncológica que tuvo una complicación y le dieron meropenia en banco. Miren cómo estaba la piel, ¿no? Aumento de volumen, eritema. Y eso, ¿no? Ustedes dirían meropenia en banco es una infección, efectivamente. Esto es una irritación química, ¿por qué? Porque esa vía estaba, quizá no la habían cambiado, se había extravasado, etcétera, etcétera. El tratamiento ahí es igual retirar, ¿no? Retirar esa vía, poner, digamos, en platos tibios, calientes, hidratar esa zona, etcétera. Y miren esta zona cuarenta y ocho horas después. No toda flevitis es infección. Tengan claro cuándo, en algún momento ojalá vuelvan al hospital en el internado, por lo menos, si tengan algún paciente con flevitis, Y ojo, también esto también tiene que ver, hay muchos internos hasta residentes que solamente evolucionan con el paciente hasta acá, Las manos están tapadas acá y no le hay nada. Y después fiebre, 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 y uno lo destapa en la visita y está esto así. Y nadie se dio cuenta. O peor, peor, acá al menos está con un apósito transparente y se puede ver. Peor, todo esto con esparadrapo. Ojo, esta fecha nunca le dan caso. Muchas veces es simplemente el cambio del esparadrapo, no de la vía. Entonces, siempre tienen que ver cuando un paciente tiene algún dolor, alguna fiebre por ahí, ver si tiene flevitis. El tratamiento no es mero banco, el tratamiento es quitarle la vía y ponerse en el otro lado. Si es que amerita también antibiótico, amerita, no es, si no, si no amerita, quítenle todo, pásenle a vía oral. Esta es otra charla en la cual siempre me pedían esto, ¿no? Yo hacía charlas de MIC, pero nadie decía qué pasaba con el error por el tema legal. Entonces, acá hacemos una revisión del código penal del Perú que está más desactualizado pero es lo que vale. Y es interesante mucha gente que no sabe qué consecuencias puede traerte. Siempre les digo a los residentes tenemos suerte que los pacientes no conozcan del código penal. Tenemos suerte que no haya abogados como en Estados Unidos especializados en mala práctica porque con todo lo que he visto y con todo lo que pueden nosotros estar después de estos errores siempre hay en cualquier parte de la cadena de la atención de un paciente peor en un hospital pueden haber complicaciones. Pero la idea es detectarlo a tiempo sin no prevenirlo y corregirlo a tiempo antes de que ocurra un desenlace fatal. Entonces, ¿qué mensajes para ir terminando? Primero, no lo he mencionado pero luego aprovecho a mencionarlo acá. No prefieren los inyectables intramusculares. No. Si ustedes deciden dar un inyectable por X razones usen endovenoso. Pero, les recalco ya todo lo que les mencioné acá. Con todos los cuidados que deben tener de no mezclar medicamentos, de ver que pase una velocidad de infusión adecuada, no muy rápido, de que no se mezcle en la misma vía varias soluciones, etc. Vigilar también si deciden pasar el endovenoso en ese momento que le pase todo y reaccionar rápidamente como en este caso. El médico indicó endovenoso, estuvo ahí vigilando. Detectó que a la mitad del que le pasó el medicamento empezó a tener reacción y le cortó inmediatamente. Eso es un manejo también. Si no hubiera estado ahí, ya les dije, eso pudo haber traído peores consecuencias. Pero si no hay una indicación de usar un endovenoso, usen vía oral, muy pocas enfermedades existen que se traten con fármaco endovenoso solamente. hasta eso es otra charla que sí hago énfasis bastante en el uso de acuado antibiótico. Hasta los ecolibles se pueden tratar con viola. Y no desde ahora, ¿no? Desde hace obviamente alguien que no esté en shock, alguien que esté estable. Alguien que esté estable. ¿Y por qué? Porque hay efectos secundarios. En este caso, por suerte, solo fue sino un hematoma ni una irritación nada más, pero efectivamente puede haberse un litis, abscesos y hemos visto varios casos de necrotizantes efectivamente. Entonces, para evitar todas esas complicaciones prefieran la bioral o la endovenosa, pero sobre todo bioral. Los antibióticos, como les digo, no tienen que dar un tratamiento ya, pónganse, ¿no? Diagnosicaron neumonía o infección urinaria que está vomitando una pelonefrita. Pero si el paciente mejora a los dos días ya no hay fiebre, el paciente tolera, está comiendo normal, no tienen que seguir los siete días o diez días con ese antibiótico, pónganse ceftraxona. Si el paciente respondió a ceftraxona, ese germen, ese coli es sensible a cefalosporina y le pueden pasar a cefuroxima si es que no tienen una cefalosporina de tercera bioral que existe. Igual con otros antibióticos, ¿no? Si mejoró con glinamicina, también la bioexpundibilidad de la glinamicina oral es más del 90%. Le pueden cambiar a bioral. No tienen que terminar los siete días o más con vía endovenosa. Entonces, a las 48 horas siempre se revalúa. Pero cada año hasta el enero que hice hospitalización seguían con los siete días o más de indicar antibióticos endovenosos. Por más que el paciente ya no tenía ningún síntoma. Recalco el, digamos, el centro de esta charla, de esta discusión de este caso, los errores en administración de medicación, sobre todo endovenosa, ¿no? Que puede haber incompatibilidad de fármacos, puede ser un diluyente no propio, a ver si se escoge cloruro y al final tenía que diluirse con dextrosa solamente. No mezcla los fármacos, no lo haga. No lo haga. Y esto puede traer muchas consecuencias. No lo he puesto acá, pero inclusive ese angiodema pudo haber sido una anafilaxia y producir shock y el paciente fallece. Y la reacción adversa a fármacos ya yendo al caso puntual, ¿no? En este caso que lo último que le pasó, ¿no? Que es la reacción adversa a antihistamínicos, los síntomas anticolinérgicos. Es frecuente, aunque no lo crean, es frecuente. Mientras más ustedes mediquen a un paciente, existe la posibilidad aún así por vía oral de producir interacción. Y esto es un error médico y ya lo han visto. Pocos, pocos médicos a veces saben cómo tratar un angiodema. Este médico sí lo sabía, pero lo que no sabía era cómo administrar ese medicamento. Ok, esto era lo que tenía para comentarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, experiencia, algo que no entendieron, quizá. Ojo, no, acá yo les he mostrado solamente que dos, tres, cuatro, hasta seis fármacos nada más. La lista de medicamentos es infinita a veces, ¿no? Ya lleva a ustedes a que lean sobre el fármaco. Tengo esta enfermedad, sé qué fármaco dar, voy a buscarlo. Usted tiene la facilidad ahora de tener el conocimiento de la palabra de su madre. Tan simple ya, si no saben usar Padme, aunque sea Google o Google Académico. Tratamiento para esto o cómo se da este tratamiento, va a salir ahí. Ya, si quieren profundizar sobre eso, van a buscar Padme, van a buscar alguna revista indexada, etcétera. Pero para resolver una pregunta, lo peor que pueden hacer es dar algo que creen que saben ustedes. Si ustedes van a dar algún tratamiento, tienen que estar seguros. ¿Qué tratamiento dar y cómo dar? ¿Ok? Ahora sí, Renzo. No, solamente es una duda más para la práctica porque cuando estábamos en la presencialidad, me acuerdo que muchos residentes usaban como que algunas herramientas virtuales, y no las conozco mucho, ¿no? No sé si usted recomienda alguna específica, además de up to date, o sea, específica para fármacos, ¿no? Me acuerdo que algunos revisaban algunas aplicaciones que eran específicas que ponían este día en la dosis, y creo que evitaría algunos errores, ¿no? Ahora, como ha mejorado tanto, al inicio, ¿no? El Google era muy, digamos, inespecífico, pero de alguna forma, no sé si por las búsquedas que uno hace en particular, o sea, yo creo que para uso Google casi solo es para medicina mucho, entonces son muy específicas y generalmente la primera respuesta que te sale es la la que yo estaba buscando, y si no, es muy raro que esté a la segunda o tercera, hablando de una respuesta específica, ¿no? Obviamente si yo quiero profundizar sobre el medicamento, si puede ser mejor up to date, etcétera. Hay un libro, por decirlo así, de PubMed, que hay revisiones puntuales de enfermedades, también hay de fármacos, etcétera. A lo que voy, es que cualquier bibliografía que tú quieras buscar es vale. El app to date es bueno, es bueno porque tiene links a varias cosas que tú puedas tener dudas, pero a veces te resumen muchos estudios que quizá te mareen un poco. Puede ser útil cuando ya a ti tienes un concepto, digamos, de base, pero si tú no sabes nada de de ese tema, quizá lo primero que puedas buscar es tan simple como Google o Google Académico. Ahí está, Vicente dijo StatPers, claro, eso es, StatPers es una página práctica, práctica, en la cual puede buscar varias enfermedades listadas, no es muy amigable de buscar, pero si lo buscan así, no, StatPers y el tema o el fármaco le va a salir y va a abrir una página de PubMed y es una revisión muy práctica, muy práctica y puntual. Entonces, yo les diría podemos comenzar ahí, luego a Today y alguna alguna revista indexada después para profundizar, pero si no, a veces porque no es muy amigable buscar en el StatPers y quieren una respuesta rápida para justo estoy atendiendo a ese paciente, le dice, yo varias veces le digo a los pacientes mire un ratito, voy a buscar esto exactamente, lo busco en ese momento para que no piense que estoy chateando también y lo buscamos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. A ver, StatPers y ahí está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahorita he solo googleado StatPers y Epinefrina, ¿no? Cliqueo y ahí sale, ¿no? Epinefrina, objetivo aprendizaje, indicaciones, les aconsejo que lean en inglés, pero si están muy apurados, inclusive tienen la posibilidad de traducirlo. Aunque no es muy exacta la traducción, les ayuda bastante a los que no tienen un inglés muy fluido, ¿no? Acá está el mecanismo de acción, etcétera, La vida, administrarse, cómo debe administrarse, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Para simplemente hacer el ejemplo de lo que hablamos ahora. Igual también puedes hacer la búsqueda con Angie Deeman. Igual también sale, sale la revisión. Clasificación y más puntual, ¿no? Más puntual y directa que la up-to-date. Puede ser una primera base para empezar. ¿Alguna consulta, duda, pregunta adicional? Ok, entonces, gracias a los que han estado gustando hasta estos momentos y espero les haya ayudado en algo este caso y los temas que hemos discutido a propósito de este caso. Ok, cuídense, sigan leyendo no solamente para este curso sino en general para su carrera. Gracias, doctor. Gracias, doctor.